Hitori bochi no yolluuu Sabes que ya estamos por aterrizar Vean, 12 minutos Bienvenidos a Narita Oigan, estoy llegando justo al aeropuerto Y lo que pasa es que ahorita voy a Shibuya Y está como una hora y media Y como no sé si van a tener internet O wifi Pedí unos papelitos Entonces pues con estos me cercioro de llegar Aquí en Shibuya Oigan pues ahorita voy a emprender mi camino Solo unos cuantos minutos según yo Y llego al hotel donde me quedo por esta noche Sofa Está bastante interesante este, eh Twitch A la luz, a ver Vamos a darle off Uuuu Ok Ya se nos apagó todo A ver, vamos a darle on Digo, bastante conveniente Sobre todo por la zona, eh Ahora ¿Cuánto creen que costó quedarse aquí? En esta pequeña capsulita Pues es domingo Son las casi 10 de la noche Mira, la verdad Las calles bastante ocupadas Tiene como que ambiente chino Pero Más fresa puede ser En algunas zonas No sé, está como que Bastante distinguible O distintivo Y las personas que se observan En la calle son Este, como que Al último grito de la moda Allá en lo verano Ahorita que me acerque Al centro Que es este Cruce peatonal De hecho Así que bueno Pues me voy a acercar para allá Te daré LCleter No 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 Meas Meas Mil No ¡Suscríbete al canal! Tren rumbo al aeropuerto Me siento el 6D 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 Bueno pues Ya llegando al aeropuerto Nos acaban de cambiar la puerta Entonces estaba haciendo tiempo Comprando unas pesillas con las últimas monedas japonesas Y resulta que en los últimos minutos Se cambió la 37 En fin La verdad es bastante bonito La experiencia de Tokio fue rápido Pero vale la pena Después Darte una vuelta por una conexión Más grande que la que tenemos Pero vean Tiene también observador Y Tiene pues bastantes Areas para el entretenimiento Ya me vine a gastar Mis últimas moneditas Pero bueno pues así es La experiencia de sanar a México Vía Tokio Nos vemos en la próxima Que estén bien! Más grande Más grande Más grande Más grande